Ya se esforzó de la cúpula lasta ¿Puedo ser de falta de pecho? ¿Puedo ser de falta de pecho? Aquí es la cúpula Te laco de la pared, ¿no vas a haber un poquito más? Siempre es que te pierdas ¿Esis? Salmo de pata, ¿no v winners ? Siempre es tu? No te escuches, no te lo relajas No te escuches la verdad Cuéntame la verdad Se hagan la boca y se jazan más el inglés Porque si se jazan El fin de turismo es el de este ¿Cuánto es el ponte? No es el de la caja Es el de la caja No me parece que está tan bien En la clínica Y también llegamos No es el ponte Quiro con un lado Nuo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.